Su Palabra Dios me dio que Jesús por mí murió y su sangre me libró del pecado y temieron al cortero gloria del amor la historia fuente de la redención al cordero sea gloria en la cruz al mundo amó y al infierno te rotó date ahí de veras pio que aquel cordero era Dios al cordero gloria del amor la historia fuente de la redención gloria gloria a Dios por el puro soy solo a Él le doy la gloria con los santos me veré en la eternidad y al cordero le daré la gloria al cordero gloria del amor la historia gloria fuente de la redención gloria gloria a Dios por el puro soy solo a Él le doy la gloria 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 a Dios y al cordero gloria y al cordero gloria 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 a Dios gloria gloria a Dios fuente de la redención gloria gloria a Dios gloria a Dios gloria gloria a Dios gloria a Dios Gracias.